Quien tiene niños en su hogar, siéntase bendecido. Esos gritos y juegos es lo que hace más hermoso cada día. Debemos de aprender a ser más como ellos. Bien dicen que cada ser humano tiene un pedazo de Dios encho. Así que eso es lo que debe de llamar nuestra atención todos los días. Y todo ayuda en la medida de cómo veamos las cosas. Sobre todo el tiempo que estamos viviendo. Se cierra el mes de noviembre y nadie se escapa de este gusto por recibir con los brazos abiertos la próxima Navidad. Pero como hay que vivir el presente, vayamos cerrando el mes con esas buenas noticias que como siempre buscan construir cosas buenas. Pasemos a Punto Central. Es indudable que la historia la escriben los vencedores. Y por esa razón se presentan varias injusticias con héroes que no son reconocidos. Precisamente hoy recordaremos a alguien que entregó su vida y sus actos a favor de México y su libertad. Agustín de Iturbide nació en Valladolid, hoy Morelia, hijo de padres españoles. Así que él es un representante natural de la clase criolla de la Nueva España. Iturbide fue teniente del ejército realista en 1806 y cuatro años después ascendía a capitán. De 1810 a 1816 se distingue en batalla y por propinar derrotas al ejército insurgente. En toda su vida como militar solo perdió la batalla de Cóporo. Cuando Morelos muere, los insurgentes no tenían un líder fuerte. Su movimiento se perdió en las serranías del sur. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria tenían solo grupos guerrilleros que estaban huyendo continuamente. Podemos entender que la independencia de México estaba prácticamente perdida. Su derrota era ya anunciada. Aquí es cuando la figura de Agustín de Iturbide cobra gran importancia. Él se da cuenta que la Nueva España seguirá bajo el mandato de la Madre Patria. Así que diseña el plan de Iguala donde manifiesta que España había sido precisamente una madre, pero que México como hijo había crecido y debía ya de volar. El plan estaba sustentado en la Unión de México en tres grandes virtudes. Religión, unión e independencia. Cada una de ellas era representada por los colores de nuestra bandera. Ese es el origen del verde, blanco y rojo de nuestro lábaro patria. Iturbide hizo alarde de su personalidad para atraer a Vicente Guerrero y convencerlo de la unión del ejército del sur y el trigarante, y así consumar la independencia. Ese trato se selló con el famoso abrazo de Acatempa. El ejército trigarante entra triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Con ello se consuma nuestra independencia. Con tristeza podemos ver que aquel que consumó la independencia es olvidado hasta de la famosa ceremonia del grito que se da en todo nuestro país. Su obra es magna, pero él no fue vencedor. Fue vencido y excluido de nuestra historia. Veamos cómo. Iturbide fue nombrado emperador de nuestro país, pero las luchas por el poder y aquellos que le dieron el título hace que abdique para luego quedarse con la dirección de México. Se confabula contra Iturbide en un plan para hacerle ver como traidor y exiliarlo del país. Cuando Iturbide abdica del trono, menciona lo siguiente ante la creación del Congreso. Haga el cielo que esta abdicación contribuya a su felicidad. Si la nación mexicana, fuerte con la prosperidad de sus hijos, se eleva en fin al rango que debe de ocupar entre las naciones, yo seré el primero en admirar la sabiduría del Congreso. Me gozaré en la felicidad de mi patria y descenderé contento al sepulcro. Iturbide en el exilio es convencido de que los españoles regresarán a México para reconquistarlo, así que resuelve volver a nuestro país para combatir al invasor, pero ignoraba que estaba sentenciado a muerte si pisaba suelo patrio. Aún sabiéndolo cuando estaba ya en nuestro país, decide no dejarlo y afrontar las consecuencias. Es aprendido en Tamaulipas y con hombría afronta al paridón. Ante su muerte dice, Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Muero por haber venido a ayudaros. Muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor.